Bueno, señores, una de las cosas que ha salvado la economía dominicana ha sido la gran cantidad de dinero que han enviado a República Dominicana los dominicanos residentes en el exterior. El flujo de remesas en los siete meses, primeros siete meses de este año, se incrementó un 43%. Y eso ha sido como una especie de salvación para mantener un dinamismo económico. Pero también eso ha hecho que se mantenga un dinamismo en la construcción, a pesar de que los materiales han estado bastante caros, las construcciones no se han parado, porque los dominicanos que están por allá están mandando mucho dinero para construcciones. Y el Banco Central está ahorrando y dice que en el mes de julio de este año, las remesas recibidas alcanzaron la cifra de 896.4 millones de dólares, sobrepasando en 68.7 millones de dólares registradas en julio de 2020. La institución resalta, al comparar con julio de 2019, año previo a la pandemia, las remesas de julio de 2021 exigiendo un crecimiento de 40%, unos 256 millones de dólares más. De manera acumulada, entre enero y julio de este año, las remesas alcanzaron 6.159.5 millones de dólares, superiores en 1.856.9 millones de dólares en el mismo periodo del 2020, registrando un 43.2% de crecimiento interanual. El Banco Central destaca que ese flujo de remesas enviado por la diáspora dominicana es un elemento que contribuye al gasto y la inversión, traduciéndose en una mayor demanda agregada, mitigando así la reducción de los ingresos de divisas debido al proceso de cierre del turismo por un periodo de tiempo al inicio de la pandemia, favoreciendo el crecimiento económico y a mejorar los resultados de la cuenta corriente de la balanza de pago. Señores, la cifra de dinero enviada por los dominicanos que están allá ha sido la salvación para la estabilidad económica del país. Si no hubiese sido porque los dominicanos del exterior decidieron inyectar recursos a la economía dominicana, enviar y enviar y enviar dinero durante todos estos meses difíciles que ha tenido el país, la economía dominicana no se sabe dónde estuviera hoy. Y quizás muchos de los dominicanos que están allá han aprovechado para mandar dólares para construir casa, construir apartamentos, hacer lo que sea, pero han contribuido a que el flujo de dólares que entre el país mantenga una estabilidad en el precio del dólar y que aunque el dólar ha subido, no ha subido tanto porque llegaron dólares, porque llegaron dólares en las remesas. Eso es un dato muy interesante. Ahora, ¿quién le está dando el gobierno a cambio a esos dominicanos que han contribuido a la estabilidad económica del país? Nada. Nada le está dando el gobierno a esos dominicanos. No le ha bajado ni siquiera los impuestos. Siguen los dominicanos pagando 10 dólares para poder entrar a su país. Siguen los dominicanos pagando 5 y 6 veces el precio de un pasaporte cuando lo van a renovar en el extranjero. No le han revisado nada. Siguen explotando a ese dominicano que está allá a pesar de que es el que ha mantenido el país. Bueno, yo le dije que le cancelaron todos los funcionarios. Toda la gente del DNI que sabía cómo avanzar en el aeropuerto, eso es lo que le están regalando a los dominicanos que vienen. Un atraso en los aeropuertos, sobre todo en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Personas con más de 30 años de experiencia han sido cancelados, desvinculados. Eso significa que... Pero lo que salió fue que trasladaron a él. No, no, cancelaron. Lo cancelaron. Y ellos quisieron maquillarlo, pero cancelaron. Algunos van a tener que darle para atrás por el tiempo en servicio, que ya lo que corresponde es enviarlo a una pensión. Pero el tema de las cancelaciones debe llamar mucho la atención, porque cuando son servicios así hay que tener mucho cuidado. Y manejan mucho secreto de Estado. Para, no tanto el secreto de Estado, el tema del avance en los aeropuertos, eso es un caos. Ya lo verán cómo se van a poner en esos aeropuertos, por simplemente un capricho de querer sacar a las personas que tienen un tiempo en el Estado. Pero hay que mejorar muchas cosas para favorecer al dominicano del exterior. Señores, gracias. Muchas gracias por su sintonía. Si Dios nos lo permite, mañana volvemos aquí. Allá arriba está Arnold Samuel en los controles. Arnold, nos vemos.